Música Que es el Robin con el Bucetax 346 haciendo música de calle Música Díselo mi gente, mira, ya cobramos la llave del portón, ya pasó el sonido Y bueno, estamos aquí en las grabaciones de Venimos de Abajo Robin y Bucetax, el de 346 Ben Récord Música 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 Estamos aquí en la segunda localidad Ahora se viene la parte donde Robert y Bucetax están ganados Tenemos dinero Tendríamos mujeres pero no llegaron Cuando suelta el tras cámara Las mujeres que saben que venían y estaban pautadas por el día de hoy Miércoles, ¿qué? Miércoles 16 Miércoles 16 Están claras que están en Manchin Siguen trabajando conmigo, pero no hay nada Y bueno, estamos de la mano de Payne Récord Bueno, a la más publicidad no le puedo hacer Pero cualquiera vas a pagar la venta Coño Ah, sí, sí Ya te jodiste y ya salió la tocada No te digas, no puede ahorita Yo te voy a dar los cubitos Ya pa' ver Estamos aquí todavía en la grabación del video Venimos de Abajo Espérame Venimos de Abajo o de Abajo Venido Venimos de Abajo Venido Intervento Maracay Anton Hernández La producción Robert Carlos Rosales Por allá está el Panda El que prestó la primera localidad Andes El Frank El que prestó la segunda ¿Qué hay? Ya estamos en la segunda localidad Ah no, creo que ya lo dije Estamos cuadrando unos modelos A ver si sale Ya está lista la parte del Roll Estamos aquí en el Trascamara Este... Tú sabes Ben Récord ¿Estás jugando? Ben Récord Y... Bueno, ya tenemos que hablar de Ender Ender Un saludo para ti Estamos aquí con todos los muchachos Y... Y... O ponen el... El Trascamara Es el buzo El de 346 Plac